El alfa, que en este instante está pasando por un momento delicado. Ha sido sancionado por la Procuraduría General de la República, producto de lo que ya mucha gente sabe, se le acusa de irrespeto a los valores patrios. Tú sabes que hay un sentimiento de cariño y de afecto para ti, y créeme que no me siento tan cómodo al hacer esta entrevista, pero hay que hacerlo. El espectáculo necesita de lo que tú crees sobre esta cosa que te pasa. Es un honor. Bueno, buenas tardes a todo mi pueblo dominicano. Quiero que sepan que lo primero es que me siento contento desde aquí. Y que, ah, que tú tienes vergüenza de lo que vas a hacer, o te siento ofendido. No, 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 las cosas no son así. Yo me siento bien de lo que voy a hacer, ya que tengo que pagar lo que hice. Y aparte de eso, son gestos que son de agrado para el pueblo dominicano, que se sepa que yo no estoy privando ni que en fin, ni que no estoy de acuerdo con la orden. Me siento sumamente satisfecho y lo que quiero es asumir mi rol. Como había dicho, me siento avergonzado. Pero de estos negativos que hice, voy a sacar el 100% a lo positivo. Vamos a resaltar muchísimas cosas y me siento bien. Tú sabes que estoy obligado a preguntarte por qué, por qué tú te salió a hacer eso. ¿Por qué te salió? Si yo te conozco y sé que tú eres un buen muchacho, ¿de dónde te salió? ¿Puedo entender eso que tú no conoces a fondo lo que significan estos valores patrios? Bueno, para mí son muy importantes. Yo tenía cinco meses que no venía a República Dominicana. Cuando vine, me quise sentir más dominicano que todo el mundo. De una mala manera. Exacto. De una mala manera, me paro en la Plaza de la Bandera. Ahí fue que realicé el video. Lo cual usé un término, un vocabulario. Oxeno. Oxeno. Yo no, en un lugar no adecuado. Admito mi rol y por eso estoy aquí. Quiero que sepa el todo del pueblo dominicano que yo estoy a la orden y van a seguir subiendo muchas obras positivas. Ya que te acabo de explicar, estoy viviendo algo que nunca había vivido. Y quiero que sepa el pueblo dominicano que le pido disculpas públicas. Yo pienso, hermano, y lo creo no por ti, sino por todo el movimiento urbano, que ha llegado la hora de que este género que es exitoso y hegemónico en este momento, tenga un mejor contenido. No es un problema quizás tuyo, es un problema de que los artistas urbanos, yo lo digo con mucha frecuencia, por lo que son ellos en realidad, por su estructura teórica, hacen música sin calidad. Entonces yo creo que ha llegado la hora seria de que tú, por ejemplo, que eres un líder del movimiento urbano, gires hacia la formación, hacia la investigación, hacia un trabajo más trascendente. Yo quiero que tú des el paso, que aproveches este error, un error imperdonable, que lo aproveches para que te conviertas en un modelo de artista urbano. Lo urbano es líder de la industria en este momento, no podemos darnos el lujo, alfa, de tener un contenido tan, tan cuestionable. Esto yo lo voy a servir para hacer más obras sociales, por el ejemplo que tú puedes ver aquí. Yo viniendo aquí todos los días laborables de lunes a viernes, me va a estar conociendo gente que nunca me conocía ni que había tenido el placer de verme personal como tú lo has hecho, ¿te entiendes? Porque esto hay que sacarle algo positivo y seguir, no tan solo esta, yo puedo seguir haciendo mis obras sociales, cosas positivas, siempre y cuando me salgan del corazón. Yo hago lo que me sale del corazón y quiero que Dios me lo toque para seguir haciendo obras como esta. Yo te voy a aconsejar, mira, alfa, y a todos los muchachos del movimiento urbano, a todos mis amigos artistas urbanos, en este momento que vive la República Dominicana es fundamentalmente necesario que ustedes que son líderes de la sociedad tengan una mejor formación. Por ejemplo, aquí hay textos que te pueden, en dos días tú lo lees y te pueden dar lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo soy un enamorado del libro La Nación que Duarte quiso del obispo ya muerto Juan Félix Pepín. Yo te lo voy a regalar, me comprometí a traértelo hoy, pero entonces no me dio tiempo de llegar porque es muy temprano. Sin embargo, yo hoy, hoy sin falta, te voy a hacer llegar dos o tres textos. Un líder como tú tiene obligatoriamente que estar conectado a los más nobles intereses de la patria. Es cierto, es cierto, es cierto, ya que eso desde niño lo que le enseñan a uno es respeto a su patria. Quiero que sepa el pueblo dominicano y tú también, Michael, que yo sería incapaz de faltarle el respeto a los padres de la patria. Simplemente yo me malinterpreté en mi corazón, eso era lo más lejos que estaba. ¿Entiendes? Si vuelvo y te repito, cometí un error, el decir una palabra ocena cerca de los padres de la patria y en un sitio que no es el adecuado. ¿Entiendes? Yo asumo mi error y por eso pedí disculpa pública, pero yo nunca quise dejarle dicho eso a los padres. De la patria. Me refería al que decía que yo no podía venir a mi país, el cual me sentí orgulloso, pero admito, cometí un error. O sea, había un comentario, para que la gente lo entienda con claridad, había un comentario de que tú no podías venir al país. Explícame eso, porque eso podría justificar tu mala actuación. El que sigue el movimiento urbano, dominicano, el que me sigue a mí, yo decía que estaba en el RD, pero no era cierto, yo no estaba en el RD. Me decían, subí una foto a ver si va a ver la que tú está aquí, o subí un video. Entonces se daba cuenta que no era cierto, que yo no estaba aquí, donde lo cual tenía compromiso fuera del país también. Entonces, cuando llegué, cinco meses duré en Estados Unidos que llego, por eso fue el motivo de yo hacer el video en la Plaza de la Bandera, que sepan que yo estaba en República Dominicana. Eso yo no lo hice ni que por qué era lo hacer. Eso era para que el público y los que decían que yo no podía venir aquí, se dieran cuenta. El cual me sentí muy emocionado, pero al tal emocionado cometí un error. Mira, finalmente, porque ya la autoridad parece que van a comenzar los trabajos, finalmente me interesa saber que me desarrollara la sanción. ¿Cuál fue el castigo? El castigo fue aportar con la limpieza de la Plaza de la Bandera durante 15 días. ¿Todos los días? De lunes a viernes. Y también me puse a disposición para hacer otra obra, o sea, visitar varias escuelas públicas, a compartir con los niños y hablarles sobre la patria a los niños. Cosa que también, que el libro que tú me puedes regalar, me puede servir útil. Hoy te lo hago llegar. Para yo aprender cosas que no sé. Yo pienso, finalmente, hermano, que el que tú lo tomes de una manera tan sencilla y que lo aceptes de manera tan natural, yo pienso que es un hecho que dice mucho de ti. Cumple cabalmente con la sanción. Y te dije, fuera de cámara, más que eso, únete a esfuerzos que hay en este país, esfuerzos serios y nobles, porque no hay cosa más hermosa, hermano, que una república dominicana mejor. Hay un, finalmente, para terminar, hay un documento que yo trabajo mucho, es el manifiesto del 16 de enero de 1844. En ese manifiesto hay una cosa hermosa que quizás sea una de las cosas que más me impactan a mí. En ese documento de 1844 dice, nada es más hermoso que ver a tu pueblo feliz. ¿Ven que cosa más linda, eh? Nada es más hermoso que ver a tu pueblo feliz. Tú, como líder del movimiento urbano, tienes la oportunidad de ayudar a que la república dominicana sea mejor. Ese es el sueño de todos nosotros. Te suplico y te pido que pongas tu liderazgo y tu música al servicio de la patria. Para hacer cosas positivas también. Eh, pueden contar conmigo, como lo había dicho públicamente también, en mi página. Eh, yo estoy dispuesto a hacer cualquier obra social, pero ya quiero hacerlo, eh, tomarlo más en serio. Eh, ya que puedo ver que con cualquier gesto yo puedo hacer sentir bien a cualquier persona, a cualquier niño también. Solamente con visitarlo y hacerle cualquier cosa que le haga falta. Que le haga falta. Cosa que todo el mundo sabe que con cualquier sencillez tú puedes sorprender a cualquier niño en la república dominicana. Eh, esas son cosas que estoy analizando para cuando la vaya a hacer tomar un buen paso y hacerla bien. Que es lo esencial. Que tenga suerte. Bendiciones. Continuamos con De Extremo a Extremo. Bendiciones.